Hola, ¿cómo están? Yo soy Kar y el día de hoy voy a compartirles un videíto diferente que espero que les guste un montón y como vieron en el título se trata sobre autores nacionales. A algunos autores que tuve la oportunidad de toparme y de conocer mientras estuve en la Feria Internacional del Libro les pedí que me contaran un poquito de quiénes eran, cuáles son sus libros y qué los inspira o qué los motiva a escribir. Así que sin más dilaciones pasemos al video y conozcamos a autores costarricenses. Soy Evelyn Ugalde, estoy en la antología de cuentos teman a los vivos en homenaje al sanatorio Durán. La historia trata o me inspiré en un personaje que es hijo de una persona que estuvo ahí en el sanatorio internado pero como él va allá al sanatorio y se da cuenta que la gente se está burlando, buscando cazafantas y todo eso allá en el sanatorio decide matarlos, comete una masacre, se mete en el salón de rayos X y los mata. Entonces la idea es hacer una reflexión sobre un lugar tan querido, tan respetado y con tantos misterios alrededor como es el sanatorio Durán en esta antología de teman a los vivos. Hola, soy Rod Satternay, autor de La Luz al Final del Mundo. Es el primer libro de la trilogía de La Hija de la Muerte. Mi principal inspiración son los libros de fantasía, en especial Harry Potter, que entré al mundo de Harry Potter cuando tenía ocho años y para mí fue un cambio total en mi vida y desde entonces siempre he tenido esa necesidad de escapismo por encontrar mis propios mundos y lo encontré en mi propia obra y en mi propia creatividad. Los invito a conocer esta gran aventura de La Hija de la Muerte y espero que disfruten mucho andando en diferentes mundos con nosotros. Hola a todos, yo soy Carlos Villalobos, mi seudónimo es C.A. Vimes. Este es mi primer libro de cuentos que salió el año pasado. Ha estado aquí presente en la feria del libro el año pasado y este año. Es un librito de cuentos, tiene 23 cuentos ahí que espero que puedan disfrutar. De todo me gusta leer y este libro surgió después de una conversación con una amiga mía que de hecho es a la que se lo dediqué. Sí, estábamos hablando, ella es antropóloga y me comentó que los hombres cada vez nacen menos y cada vez nacen más mujeres y que desde ahí el primer cuento salió que es cuando ya los hombres no existen y solo hay mujeres y todos los demás cuentos fueron saliendo de ahí y tardé como cuatro años escribiéndolo y espero que si alguno lo consigue, que le guste y que lo disfrute bastante. Buenas, mi nombre es Esteban Cubillo, escritor del libro La Sentencia del Miedo, el cual consta de 23 cuentos cortos muy muy variados. Hay cuentos históricos, románticos, sociales, políticos. Lo único que a todos los une es que en cada uno de ellos se han ido miedo. Bueno, miedos no terrenales, sino más bien miedos humanos, miedo a la muerte, miedo a perder un ser querido, miedo a no ser aceptado por la sociedad. En fin, todos esos miedos están acá dentro de mi libro La Sentencia del Miedo. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Ingrid Ábalos, yo soy la autora de este libro, Historias Jamás Contadas. Narra una historia real de una persona que estuvo internada en el sanatorio por 10 años. Entonces ella cuenta la historia en cuanto al relato del sanatorio, de las vivencias que tuvo ahí adentro. Espero que les guste de corazón, es un libro inspirado en una historia completamente real, que espero sea motivación para ver este lugar con otros ojos. Buenas amigos, mi nombre es José Pablo Hernández y les presento mi libro El Circo y otras historias un tanto reales, donde podrán encontrar 14 cuentos con personajes oscuros, como brujas, duendes, hadas, asesinos, pesadillas, entre otras cosas. Todo ocurre principalmente aquí en el país central y en nuestra época. Entonces se podrán sentir completamente identificados con los lugares, con el lenguaje, con los personajes, etc. Podrán contactarme también en mi Facebook o en mi correo jpaulorrii.gmail.com por si quieren contactarme después de la Feria Internacional, ya que es el último día. Así que totalmente invitados a ver el espectáculo que les ofrezco. Buenas tardes amigos, mi nombre es Cristian Berrocal, yo soy escritor alajuelense. Este libro que tengo en mis manos es mi primera publicación, se llama Relatos Temporales, la cual contiene cuentos de ciencia ficción, además cuentos de misterio, aventura y también terror, terror psicológico básicamente. Mis influencias en el exterior son en la parte de ciencia ficción, Asimov, Clark, Roy Bradbury y Edgar Allan Poe, sobre todo en la parte de terror. Y en el país mis influencias son Daniel Chávez, que es un escritor de ciencia ficción. Espero que puedan adquirir mi libro y que se adentren en él para que puedan viajar y descubrir lo que es la ciencia ficción y sobre todo el mensaje que en ella se encuentra encerrado. Gracias. Buenas, soy Pablo Delgado, autor del libro Los espantos. Este es mi libro, que es una recopilación de cuentos humorísticos acerca de las leyendas, de los personajes de las leyendas, que también incluye un cuento terrorífico de mi esposa Carmen Rodríguez. Este libro fue inspirado en mi primer libro, La noche de los espantos, donde los personajes como el cadejo, la llorona y los duendes hacían travesudas y muchos de mis lectores me pidieron más historias. Por eso lo creé. Bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Hay muchísimos, muchísimos, o sea, muchísimos más autores costarricenses. Estos son como algunos de los que yo tuve la oportunidad de toparme y con los que tuve la oportunidad de hablar mientras estuve visitando la Feria del Libro. Espero que les sea de utilidad y los motive a conocer un poco más de la literatura costarricense. Recuerden que les dejo todas mis redes sociales en la cajita de información y que pueden utilizar el hashtag YoLeoContigo en Instagram, Twitter y Facebook para que yo pueda ir a ver todos los libros que ustedes están leyendo. Les mando un beso enorme y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! ¡Chao!